Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más. Amor, no quiero que a mí me casas, dime toda la verdad, porque no aguanto más.